Hola, soy Filo de los Patios y estoy aquí con mi compadre Carrión y vamos a colaborar con el proyecto de Paco Paredes Letras Solidarias, para todos vosotros. A ver, te canta bien. 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 Mi corazón te llorará. A ver, te canta bien. 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 Te canta bien. Llama, rezando tu Señor que en mi cielo Encuentré el camino. Y es tu eterno, suelo de mi Dios divino. A ver, te canta bien. Encuentré el camino. A ver, te canta bien. Encuentré el camino. Encuentré el camino. Encuentré el camino. Encuentré el camino. Encuentré el camino.